¿Qué es la palabra el diputado Héctor Tomás? Sí, muchas gracias señor Presidente. Estamos a poco más de 100 días del inicio de esta nueva gestión presidencial y bueno, recién ahora podemos desde el Congreso, como representantes del pueblo argentino, debatir una ley. Hasta el momento hemos estado siendo gobernados por decretos de necesidad de urgencia, por decretos delegados, por decretos reglamentarios, pero bueno, hoy tenemos un tema trascendente que es esto de terminar el proceso de cancelación de deuda, iniciado justamente por el gobierno anterior que se cuestiona mucho acá, pero quiero recordar también que empezamos este debate sin siquiera haber ingresado el expediente, es decir, los tratamientos con la presencia del Ministro de Economía, ustedes recordarán, se hizo sin que hubiera ingresado este expediente, mostrando además ciertas desproligidades. Nosotros incluso propusimos el posponer la sesión para esta semana y con algunas expresiones que todavía no nos han quedado claras en esto. Pero estamos en este debate porque creemos que realmente es un debate trascendente. Nosotros logramos, después de mucho esfuerzo, no solamente de nuestro gobierno, creo que de todo el pueblo argentino, con distintas reestructuraciones, 2005, 2010, llegar al 93%, estamos recién en la culminación de este proceso del 7%. Incluso creo que también se dijo acá que no es el total del 7%, sino que es apenas la mitad de esto y que todavía quedan algunos acreedores no identificados que se está condicionando, creo que son 6 los acuerdos, a un acuerdo que es el de Paul Singer, que es el que ha determinado o ha definido junto al juez Griesa, el juez de Nueva York, el 14 de abril como fecha. Es decir, esto es lo que a nosotros nos hace pensar y preocupar, porque este es el marco jurídico en el cual estamos debatiendo esto y el marco institucional. Y después está el marco mediático, el marco de los discursos, el marco del planteo que el propio Presidente de la Nación ha planteado, que dice que no hay plan B, que si no arreglamos hay ajuste. Yo creo, señor Presidente, que estamos en el plan B, porque el plan A, que era precisamente que lloverían inversiones, que se dispararía el crecimiento, que ingresarían dólares, que las divisas de las exportaciones llegarían rápidamente, no ocurrió. Es decir, estamos en el plan B, que es precisamente el endeudamiento para poder saldar esta deuda. Nosotros creemos además, señor Presidente, que no es la única forma, la única salida disponible. Nos llama la atención porque fue el propio Ministro de Economía quien en su momento habló de que era un planteo no solamente del juez, sino de un grupo de profesionales de la usura. El Ministro Prat-Gay planteó esto concretamente. Y además, como nos dijo, de la sorpresa del mediador Pollack cuando se le hizo esta propuesta que ni siquiera se proponía una quita en cuanto al capital. Para nosotros este no es un buen acuerdo, señor Presidente. Nosotros estamos convencidos que hay que saldar la deuda, la hemos iniciado, estamos llegando al final, queremos concluirla. Hemos elaborado un dictamen de minoría donde planteamos concretamente esto, que se concluya con el proceso de desendeudamiento. Pero acá no tampoco podemos decir que hay claridad o certeza en los planteos. Acá no se dice concretamente cuánto es el monto a endeudarse. Se habla de 11.000 millones, pero yo escuchaba al amigo Presidente de la Comisión de Presupuestos hace un rato que hablaba de 12.000 y pico millones. Otro hablan de 7.500, otro de 15.000 y hasta 20.000 millones. Es decir, no tenemos certeza en cuanto al monto. Otro de los temas que tampoco queda claro, señor Presidente, es en cuanto a la tasa de interés. Acá se habla de una tasa del 7,5%, del 6%, del 8%. Lo cierto es que la Provincia de Buenos Aires ha tomado un endeudamiento que no es muy confiable. Se ha tomado un endeudamiento a una tasa del 9% anual. Y otro de los temas que tampoco nos queda claro es que no se cierran todas las puertas a futuros planteos judiciales, no tanto de los que acordaron el 93% como de los que queda de este 7%. Nadie sabe si lo que queda de este 7% está en manos de los actuales acreedores que en una de esas aparecen después. Entonces estas son las cosas que a nosotros nos preocupan. De todas maneras, nosotros como Frente para la Victoria PJ hicimos una propuesta concreta, que es un dictamen que autoriza al Ministro de Economía justamente a realizar y concluir este proceso de endeudamiento. También proponemos que se utilizara, acá se nombró en varias oportunidades, los principios establecidos en las Naciones Unidas. Y no es un capricho esto, esto se planteó en las Naciones Unidas, se aprobó, hubo una resolución y una ley sancionada por este Congreso el año pasado, que es la ley 27.207, le da el valor de orden público a estos principios. No estamos hablando solamente de cuestiones etéreas. Y el principio fundamental que se establece aquí, el principio de la equidad. Por ahí no puede ser el mismo monto de los del 93%, pero por ahí mantener la equidad de la actualización de los títulos valores a hoy, como se planteó también en nuestra propuesta de minoría. Pero además el tema de mantener la soberanía, la no discriminación, el diálogo constructivo. Otro de los temas que nos queda inconcluso, señor Presidente, son los 235 millones de honorarios, que el único que los va a cobrar es el estudio de Paul Singer, que es uno solo de los acuerdos y los otros no están dentro de los planteos del resto de los acuerdos. Nosotros creemos en definitiva que plantear solamente, hay que arreglar con estos hold down o el vacío, o no hay plan B. Mire, yo lo voy a decir por mi provincia, nosotros durante los últimos 10 o 12 años hicimos un sinnúmero de obras de infraestructura, diques, viviendas, escuelas, saben cuáles eran las fuentes de financiamiento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el CAF, digamos, los fondos de China, que luego no lo votaron acá los sectores que hoy son oficialismo y luego utilizaron los 3.000 millones de dólares para realmente incorporar a la reserva del Banco Central. Es decir que en definitiva, señor Presidente, nosotros hacemos nuestra propuesta, no compartimos porque creemos que es un mal acuerdo, porque en definitiva lo que se logra con esto no es solamente endeudar o comprometer a la Argentina de hoy, sino a la Argentina de las futuras generaciones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.